Y ahora en blanco y negro, en sepia, como me gusta decir a mí, porque hoy vamos a hacer una edición especial del libro Gordo de Germán. ¿Por qué? Porque ayer contábamos que murió Liliana Caldini y en el mismo, un día después muere Cacho Fontana. Sí, un día después de la esposa de Cacho y la madre de sus dos mellizas. Liliana Caldini, quien fue una modelo muy famosa en los años 60 y 70, pero que no fue la única mujer de Cacho Fontana. Previamente estuvo casada con Laura Palma, también con Beba Vidar. Beba Vidar, claro. Sí, Beba Vidar, que era mucho más grande que él. Y después tiene un trágico final, ya lo vamos a contar con Marcela Tirabos. Cacho Fontana, para los cordobeses por ahí, queda reflejado solamente el recuerdo en la televisión. Pero para los porteños o para la gente del interior del país, hay mucha radio detrás de Cacho Fontana, quien podríamos decir que es la síntesis, el círculo perfecto del argentino pobre que sueña con ser estrella, lo logra y termina el final de sus días en plena decadencia y casi te diría en estado de pobreza. ayudado por sus hijas para sobrellevar estos últimos años. Cacho Fontana fue la gran voz y le cambió la historia a los locutores y a los comunicadores argentinos porque además hizo los primeros talk shows que hubo en el país. ¿Podemos escuchar al Cacho Joven en una publicidad para una empresa de Córdoba? A ver. Para la Ica, vendiendo un auto. A ver. Rambler sigue batiendo récord. ¿Quiere saber usted a qué se debe este sensacional éxito de vendas? Entonces, vea, pruebe y compare. Compare la sobria elegancia de su moderna línea. Compare las condiciones que le proporcionan una marcha perfecta en todo tipo de caminos. mayor despeje del suelo. Rodado de mayor tamaño. Mayor distancia entre ejes. Brocha más amplia. Compare la distinción especial que le otorgan sus vidrios curvos. Compare la mayor capacidad del Rambler que sin ser exteriormente más grande brinda mayor espacio y comodidad para seis personas. Estas y otras ventajas son las que determinan la fabulosa realidad que demuestran las cifras. Compare la cantidad de unidades Rambler vendidas durante el mes de junio en relación con sus competidores. Rambler 1.452 Competidor 1 887 Competidor 2 562 Competidor 3 668 Compare los totales acumulados por Rambler y sus competidores desde sus presentaciones en el mercado en 1962 Bueno, esta es una publicidad de Cacho del año 1964 podemos decir que comenzaba el esplendor de Fontana quien nació como Norberto Palesse Cacho Fontana era un nombre digamos artístico y casual porque cuando fue a hacer la primera prueba lo anotaron mal y lo anotaron como Jorge Fontana y él dijo ah, mira vos Palesse no suena tan bien como Fontana y se dejó Fontana Cacho comenzó a ser una persona importante en el medio de la comunicación en Buenos Aires en Radio El Mundo pero el gran salto lo pega cuando deja Radio El Mundo donde tenía horarios matutinos en la radio se escuchaba de noche y pasa a Radio Rivadavia junto al equipo de José María Muñoz el fútbol prácticamente no era televisado se televisaba un partido por fecha y José María Muñoz tenía la mejor transmisión de fútbol del país y Cacho se suma para ir al Mundial de Inglaterra y se queda varios años más con José María Muñoz haciendo los comerciales de él y de los comentarios de Enzo Ardigo y al mismo tiempo empieza a crecer era un locutor comercial pero de lujo claro para José María Muñoz y al mismo tiempo él hace sus propios emprendimientos en la televisión en una televisión que venía en auge en una televisión digamos pasantista pasatista y además una televisión de shows y de eventos en vivo en donde Cacho toma la posta de eso lo ve lo copia de la televisión norteamericana y empieza a hacer programas que lo ponen todas las noches en la mesa de los argentinos porque era la televisión única la televisión que estaba en el comedor o en el living y que lo veía toda la familia y hacía programas como Odol pregunta a ver a ver canal 7 de Buenos Aires y en directo desde el centro de producción Buenos Aires de A78 Magdalena Ruiz Iñazú está en Puerto Iguazú Preguntaba por un millón de pesos ahí a quien contestara sobre distintos temas de la realidad y de la vida ¿Una especie de interés general? Una especie de interés general que hoy podría ser comparado con lo que es el cantando lo que fue el bailando Si en realidad se puede comparar con lo que ha seguido Casca con Rocha con Rocha también Un millón de pesos en ese entonces era una locura Era un millón de pesos moneda nacional que seguramente era mucho dinero Cacho también hace el Fontana Show y su digamos su pico comienza a tocarse entre el año 1978 cuando lo veíamos haciendo la presentación de un homenaje a San Martín también hace no sé si lo tenemos por ahí para ponerlo la presentación de Sandro desde el Madison Square Garner de Nueva York Ah, de Sandro De ahí fue a cantar Sandro no sé si lo podemos ubicar ahora o lo podemos ubicar dentro de algunos minutos En pleno auge él se va a Nueva York con Sandro a presentarlo a la Madison A presentarlo para el público latino y para la televisión argentina de Venezuela y del resto de Latinoamérica lo podemos ver a ver La voz del país durante varias décadas fue un generador incansable de ideas y proyectos que hicieron historia en nuestros medios y marcaron el rumbo de los que vendrían después Cacho fue es para mí el mejor profesional locutor que tuvo Argentina Su historia comenzó hace casi 80 años el 23 de abril de 1932 cuando Nora la filiera de Palesce dio a luz a su hijo Norberto en una casa del barrio de Barracas tuvo su primera oportunidad a los 15 años reemplazando al presentador de orquesta del Salón La Argentina en esos años conoció a sus amigos y colegas como Alfredo Govini y González Rivero nos conocimos con Cacho que no era Cacho en ese momento sino Norberto Palesce y me dijo vos estás trabajando en radio ya digo si mira desde el año 1947 y me dice yo tengo ganas de trabajar en la radio si querés nosotros nos mantenemos en la conducción y vos haces los avillos en 1950 con solo 18 años ingresó como locutor suplente en Radio El Mundo y en 1955 se hizo cargo de su propio espacio en las mañanas de Radio El Mundo como productor artístico y comercial nacía el Fontana Show sin el Fontana Show yo creo que no hubiese existido todo lo que vino después porque el modelo de programa radial que mezclaba la actualidad en humor la animación el espectáculo los móviles y todo lo que pasaba y todo lo que pasa en una ciudad con el latido acelerado que tiene la ciudad se entendía se entiende y se entenderá a partir el Fontanayo Fontana permaneció en Radio El Mundo hasta 1956 cuando lo invitaron a participar del nuevo programa de preguntas y respuestas en el recién nacido Canal 7 Odol Pregunta Odol Pregunta el único programa de la televisión argentina que premia su saber Odol Pregunta y usted responde con seguridad pero además de lo artístico Fontana marcó hitos televisivos como productor como por ejemplo la primera comunicación en vivo y en simultáneo con todo el país a pocos días de cumplir 80 años y con casi 60 de carrera Cacho Fontana es un grande de los medios de nuestro país y por eso nuestro homenaje bienvenido vengan esa fue una de las últimas entrevistas que da Cacho Fontana uno de los homenajes que le hicieron los comunicadores de Buenos Aires que los querían mucho no sé la verdad Juncal si tenemos a mano estaría bueno ver lo de Sandro estaba ahí dentro del paquete porque era realmente una comunicación casi imposible para la época desde el Mason Square Garden pero decíamos que el círculo de Cacho comienza a cerrarse y la curva descender en un momento en el que él cree en algo en el que creyeron la mayoría de los argentinos en su momento que fue la invasión a Malvinas y la guerra de Malvinas Cacho se conmueve mucho por el hundimiento del general Belgrano y junto con Pinky deciden organizar un programa de 24 horas 24 horas para recaudar fondos por Malvinas recaudan muchísimo dinero y muchísimas joyas que nadie sabe dónde terminaron nunca se supo dónde fueron a parar hubo millones de dólares recaudados a lo largo y ancho del país en ese programa meteórico que hicieron junto con Pinky ahora ¿qué pasó? a Cacho le facturaron después a algunos colegas y a alguien también de los medios ser un cómplice de los milicos por haber hecho este programa cuando en realidad él lo explica como que fue algo que le nació que quería colaborar y que ¿en qué puede colaborar alguien famoso? ¿alguien que se dedica a la comunicación y a los medios? si no es haciendo un programa de televisión y una obra lo seguimos viendo a ver un poquito más Radio Caracas Televisor y Red Nacional Uruguay Canal 4 Monte Carlo México Canal 8 Televisor Independiente de México Perú Canal 5 Panamericana y su Red Nacional Colombia Ecuador Estados Unidos Puerto Rico Chile San Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Guatemala Muy buenas noches desde el platform del Madison Square en la ciudad de Nueva York asistiremos al primer recital que envía satélite brinda a un cantante en el mundo y corresponde a América el punto de partida en este tipo de espectáculos y lo hará brindando la música y las canciones de una de las personalidades más importantes y abasallantes de este mundo señoras y señores bueno lo decía Cacho era una algo que no ocurría en la televisión él lo presentaba como algo único en el mundo una transmisión para toda Latinoamérica podríamos decir de Sandro en el principal escenario de Nueva York la vida de Cacho Fontana tuvo un momento muy emotivo cuando fue pareja de Liliana Caldini porque copó las tapas de las principales revistas del país tuvieron dos mellizas fue un momento inolvidable para él pero todo lo que vino después fue un momento de de un derrotero en caída de un gran locutor una decadencia ya nadie lo contrataba no conseguía sostener su propia vida en algún momento trabajó en una radio en Radio Impacto aquí en Córdoba él decía que no lo buscaban más para las publicidades a partir de Malvinas para grabar publicidades finalmente lo hemos visto haciendo comerciales de Pulmos Claire y algunas otras cosas para Trovil pero bueno junto con esto ahí vemos una tapa por ejemplo de Cacho junto con Liliana Caldini de la revista de la desaparecida revista Siete Días también fue tapa de la revista Gente y hay un tema que Cacho lo abordó con mucha sinceridad diciendo de que él había llegado al consumo de cocaína de la mano de Aníbal Troilo y por qué mencionamos esto porque finalmente fue este tema el que lo golpea o que le da el último golpe cuando se siente denunciado o lo denuncia Marcela Tiraboschi una pareja que había conocido en el show de Gerardo Sofovich diciendo de que Cacho Fontana la había agredido físicamente y que además la había iniciado en el mundo de las drogas esto a Cacho junto con algún golpe de salud con algún infarto realmente lo deprimen mucho lo tiran a una depresión en la cual termina viviendo prácticamente en el geriátrico de un amigo que le prestaba el lugar para poder pasar los días allí además de la ayuda de sus dos hijos recuerdo que en los últimos años de hecho él gana cerca de 14 Martín Fierro un tipo muy reconocido por el ambiente artístico pero el último el que le dan honoris causa el último Martín Fierro sube al escenario junto con Pinky dos imágenes de la época y además los dos que hicieron el famoso programa por las marvinas y recordemos que Pinky y también Cacho Fontana también son la imagen de la televisión que pasa de blanco y negro a color en 1980 entonces en esa época son dos figuras televisivas y del mundo del espectáculo muy importante y suben los dos bastante viejitos y cuentan ellos que estaban viviendo juntos en una habitación en la habitación del lado en el mismo geriátrico como el esplendor artístico estamos hablando de dos seres con régimen germán dos tipos número uno incluso superiores a la fama que obtuvo Marcelo Tinelli por ejemplo claro porque por esto es lo que decías vos así en televisión en donde todo el mundo veía televisión la familia se sentaba o frente a la radio o frente al aparato de televisión para poder verlo no era además Odol pregunta por ejemplo era en horario central era en el horario de las 21 y se da con Odol pregunta algo muy particular que no sé que se había dado muy poco esto de que una empresa venga como Odol y sea dueño de un programa ponga la plata y haga todo un programa todo un programa con su nombre como la Odol pregunta y por qué decimos que Cacho es esa síntesis del argentino pobre que quiere llegar arriba Cacho Fontana nace en un conventillo en Barracas su familia escuchaba todas las noches a Luis Sandrini en la radio en Radio El Mundo Cacho llega a trabajar en Radio El Mundo y termina comprándoles a los padres un departamento en Avenida Libertador en Buenos Aires y cuando abrieron la puerta en donde él hacía el acto de entrega del departamento de los padres el que estaba adentro era nada menos que Luis Sandrini hasta eso pudo conseguir Cacho Fontana porque era muy importante claro lo hacía porque él era una figura se lo llevó a los padres al ídolo de todas las noches a quien ellos escuchaban en la radio y veían en la televisión a don Luis Sandrini para que les entregara el departamento ¿por qué decís que en Córdoba él entra por televisión no por radio? porque más allá de las cadenas que se terminaron en los años 60 y llegaba por cadena acá pero cuando él tiene el esplendor en Radio Rivadavia Radio Rivadavia no era una radio que tenía una penetración importante en la ciudad de Córdoba sí en el interior porque Cacho además de ser el locutor comercial de José María Muñoz tuvo también incidencia con otros programas tanto informativos como programas pasatistas en distintos horarios Rivadavia tenía cuatro grandes figuras en su momento que eran José María Muñoz Antonio Carrizo Larrea Héctor Larrea y Cacho Fontana claro eran los locutores un tipo cultor de la voz un tipo que cada vez que uno hablaba puede hablar dos o tres veces con él y le preguntábamos como locutor qué consejos daría y él decía cuídense la voz cuídense la garganta que es su elemento de trabajo un tipo que siempre y te digo hasta la última publicidad que grabó con un tono de voz impecable con una presencia en su voz increíble un tipo que cuidó mucho su instrumento y cuidó mucho su garganta que fue lo que lo garantizó esto de Odol pregunta con seguridad bueno ¿sabe había qué personaje? José María Domínguez ganó el Odol pregunta cuando era muy jovencito entre otras cosas bueno Cacho lo que podemos decir de Cacho es que fue un grande de la comunicación alguien que llegó de muy abajo de ser presentador del cabaret Chanteclerc a el Odol pregunta el Fontana Show el acto o el programa de homenaje también a las Islas Malvinas ¿por qué no recordarlo desde el punto de vista positivo y no desde el punto de vista negativo? y que dejó un buen ejemplo para los comunicadores el tema oscuro su historia con Marcela Tiraboschi tal vez sea el punto discutible de su carrera a lo largo de más de 50 años el libro gordo te enseña el libro gordo entretiene y con Germán te decimos contento está la semana que viene señoras y señores nos vamos con Nati Medina y la última parte del espectáculo que ya terminamos el programa vamos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo